La verdad es que los murcianos se hicieron pronto con el dominio. El descanso, pero no lo suficiente para frenar a un Murcia que se ponía con 0-2 en el 65 de la mano de Isaac Jobé. Apenas cuatro minutos después el Numancia recortaba distancias. A la segunda, Mario devolvía la esperanza a su equipo. Sin embargo, sería precisamente un ex de los orianos quien les borrará la sonrisa a las primeras de cambio. Ochoa lograba con este cabezazo el 1-3 y dejaba el partido visto para sentencia.